Nuestro postre saludable es las paletas helados de banano. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Medio banano, una cucharadita de mantequilla de maní, avena o granola y pasas. Para la preparación lo primero que tenemos que hacer es quitar la cáscara del banano y como ven aquí ya está quitada la cáscara del banano. La segunda va a ser partirlo por la mitad y vamos a introducir este palito o esta paleta al banano. Después de haberlo introducido procedemos a coger la cucharadita de mantequilla de maní y procedemos a empastar el guineo. Gracias. Gracias. Solo vamos a empastar la mitad del guineo porque solo vamos a ocupar. Una cucharadita de mantequilla de maní. Después de esto vamos a pasar el guineo por nuestra avena. Y le adheremos pasitas para decorar el postre. Y este es nuestro postre de paleta helada de banano. Gracias. 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 Gracias.